Bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de Juan Soto porque salió una información muy interesante así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activa esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y estamos a nada de llegar a los 4000 subs que sería genial así que vamos a comenzar Bueno el día de hoy informó a los analistas de la MLB que equipo de los Mediarrojas de Boston si está interesados en Juan Soto y los nacionales de Washington ya le comunicaron a Boston más o menos lo que quieren a cambio de Juan Soto que sin duda es una oferta potente los nacionales de Washington sabemos que es un equipo que necesita demasiado talento por lo cual van a cambiar a Soto a cambio de la luna y las estrellas y bueno desde ahorita les voy diciendo que no creo que Boston vaya a adquirir a Juan Soto a lo mejor en agencia libre podría ser pero no creo que vaya a hipotecar Bloom sus fincas, sus valiosas fincas por un jugador que ni siquiera está comprometido a renovar con los Mediarrojas de Boston ni con ningún otro equipo, ni con los Dodgers, ni con los Yankees, ni con los Meds, ni con los marineros, con nadie y bueno y me gustaría que terminando el video ustedes me comentaran qué opinan de esto qué mandarían por Juan Soto y si harían este cambio o no harían este cambio pero bueno vamos a comenzar bueno pues según los analistas, equipo de los nacionales de Washington estarían pidiendo al mejor prospecto de los Mediarrojas de Boston Marcelo Mayer, Tristan Casas, Nick York, Sander Bodgar, Stander Haug y Brian Bello a cambio de esto los Mediarrojas estarían recibiendo a Juan Soto y Patrick Corbin que pues es un requisito obligatorio para cualquier equipo que quiera hacerse de Juan Soto ya que los nacionales saben que se equivocaron con Patrick Corbin y es un contrato tóxico como era el contrato de Bryce con Boston pues básicamente es lo mismo con Corbin y los nacionales bueno los nacionales de Washington pues están pidiendo al futuro shortstop de los Mediarrojas de Boston a Marcelo Mayer, al futuro primera base de los Mediarrojas de Boston, Tristan Casas al futuro segunda base, Nick York a Sander Bodgar que dicen que la relación entre Boston y Sander está muy mal a Tanner Haug, el cerrador de los Mediarrojas de Boston y Brian Bello que podrá ser el futuro caballo, el número uno en la rotación de Boston bueno desde ahorita yo no haría el cambio ¿por qué? porque número uno, Boston está dando demasiado y número dos, Juan Soto no te garantiza que vaya a renovar con Boston imagínense dar todo esto, adquirir a Juan Soto, que juegue un año y medio contigo y después que te salga de que no quiere renovar, que te diga no es que no quiero renovar, yo quiero ser agente libre y voy a firmar con los Dodgers porque me ofrecen 500 millones entonces solamente te estarías quedando con el contrato tóxico de Patrick Corbin que quién sabe si recuperas su nivel y sin tu futuro shortstop, sin tu futuro primera base y tu futuro segunda base y tu cerrador y tu futuro caballo la verdad es que no y por lo de los nacionales pues saben que si adquieren esto claramente sería muy bueno para ellos porque tendrían a su futuro shortstop, a su futuro segunda base al reemplazo de Josh Bell que sería Tristón Casas a Sander Bodgar que le pueden pagar lo que quiere a su... bueno Tannehill yo pienso que lo utilizarían como abridor relevista porque Tannehill pues era abridor y Boston lo utilizó como cerrador porque no tenemos cerrador entonces pues los nacionales lo utilizarían como abridor y Brian Bello que podrá ser un gran caballo y no habría presión como la hay en Boston yo como repito no haría este cambio me encantaría ver a Juan Soto en Boston sí, pero por el precio correcto se me hace demasiado y bueno, ustedes qué opinan recuerden dejármelo en los comentarios y ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto y ya sabes, suscríbete, deja tu like